¡Darol! ¡Gol de Ramupe! ¡Gol de Nacional! De Nacional en Ramupe, vino el centro en comba, fue el primer palo, entró para tocarla de pierna derecha, sin recepcionar, la tocó en el aire y la clavó en el ángulo superior izquierdo, para abrir la cuenta para Nacional, a los 7.40. ¡Abre la cuenta el tricolor! ¡Nacional 1! ¡Racenseo! ¡El Ramupe pasó a ganar el tricolor! ¡Entra, Walsh! ¡30 años! ¡Bienvenido a casa! Y en el arranque del partido, Nacional lo sometía a Racing y tiene premio en el minuto 7, esta vez no lo erra, el Ramupe la manda a guardar el central tricolor en área ajena, aprovecha su chance, el argentino con la 3 de Nacional, gana el equipo de Medina con estricta justicia, 1 a 0 en el centenario. Gutiérrez, Martinelli, fútbol vivo por La 1410. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video